1950, Carolina del Norte, Estados Unidos. Elliot Erwitt tomó una foto de fuentes de agua separadas para documentar la era del racismo. El racismo ha existido en los Estados Unidos desde la creación del país y la esclavitud era común incluso antes de su fundación, durante la época de la colonización. Las principales estructuras racistas en los Estados Unidos incluyen la esclavitud, la segregación racial y la separación de escuelas. Millones de negros de África fueron secuestrados por traficantes de esclavos para trabajar en minas y campos en los Estados Unidos. Fueron privados de todos sus derechos. Los afrodescendientes fueron liberados tras la abolición de la esclavitud promulgada después de la guerra civil estadounidense. Sin embargo, fueron encarcelados bajo una nueva valla. Vivir en barrios marginales y sucios, recibir bajos salarios y discriminación era algunas de las barreras para su libertad. Entre 1910 y 1940, 6 millones de afrodescendientes emigraron de las zonas rurales del sur de los Estados Unidos a las zonas urbanas del noreste, el medio oeste y el oeste. Esto más tarde se conoció como la gran migración. Este hecho se produjo cuando las vergonzosas leyes de Jim Crow se hicieron cumplir en el sur de los Estados Unidos. Esas leyes incluían la segregación racial en todos los lugares y organizaciones públicas. La separación de los blancos de todas las razas creó innumerables daños económicos, educativos y sociales a los afrodescendientes, convirtiéndolos evidentemente en esclavos. Incluso se impusieron leyes Jim Crow en todos los lugares públicos, escuelas, transporte público, baños, restaurantes, incluso fuentes de agua. A los afrodescendientes se les prohibió la entrada a muchas cadenas de tiendas y la mayoría de los restaurantes y teatros de la ciudad tenían un cártel que prohibía la entrada de personas de raza negra. La década de 1970 comprendió los años del movimiento negro y su lucha por sus derechos sociales. En esta década, líderes como Malcolm X y Martin Luther King pudieron lograr cierto éxito y en general, los negros pudieron mejorar su situación legalmente. Esta foto fue tomada por Elliot Erwitt y muestra fuentes de agua separadas en Carolina del Norte. En la descripción de esta imagen se debe decir que la de la izquierda es para los blancos y la de la derecha es para las personas de color que viven en el estado y están separadas por las escrituras en la parte superior de las fuentes de agua. En un solo vistazo se puede apreciar la profundidad del racismo, un fenómeno común en la sociedad estadounidense de la década de 1950, lo que convierte esa foto en una de las imágenes del racismo más icónicas de la década de 1950. En el caso de la izquierda, la izquierda es una de las escrituras de la izquierda de la izquierda de la izquierda. En este caso, en este caso, la violencia de la violencia que se hacen el señor que la mujer me dice que no puede ir a la cara, mira, lo dejo. La movida es la movida para que los blancos de la verdad le dices a la parte de la gente y se le danse a la parte de la gente. Elliot Erwin fue un fotógrafo francés nacido en 1928 de padres rusos en París. Pasó los primeros 10 años de su vida en Milán, Italia, antes de regresar a París. En 1939 se mudó a los Estados Unidos después de que sus padres emigraran ahí y en 1947 se convirtió en ciudadano estadounidense. Estudió fotografía en Los Ángeles y trabajó como asistente de fotógrafo en el ejército estadounidense antes de estudiar cinematografía en Nueva York. Elliot Erwin fue fotógrafo independiente para varias revistas, incluidas The Life y Collier, y algunas de sus fotografías se exhibieron en la gran exposición de Stike, llamada The Family of Men. Erwin tenía un gran talento para capturar escenas fascinantes y su humor natural se puede apreciar en la mayoría de sus fotografías. Ha publicado varios libros, incluida una colección de fotografías de perros, así como fotografías tomadas en la playa. Él dice, no empiezo la fotografía con un propósito específico, tomo mis fotografías y luego las miro y veo cómo han quedado. El el tema que te escucha hasta que te explique la información de fondo es decir que los apóstoles pueden comerse con un poco porque es que los apóstoles pero los apóstoles pueden comerse y los apóstoles se han estado en el tiempo hasta que el tiempo está tan rápido que no me parece que este el mundo tiene que tenerse cuando esta situación nos vemos en el momento me gusta cuando la obra de la obra se acerá la obra de la obra cuando la obra de la obra se quedó en la mente se acerá a la obra de la obra y se acerá se acerá y se acerá que esta obra de la obra En siglos pasados, especialmente en el siglo XIX, la esclavitud era una parte clave del capitalismo estadounidense, que era inseparable del desarrollo de la industria moderna y del crecimiento general de la economía estadounidense. En la primera mitad del siglo XIX, la esclavitud fue fundamental para la economía estadounidense. Los estados del sur y sus ciudadanos blancos eran la parte dinámica de la economía estadounidense. En las materias que se producían ahí, consolidaron la posición de los Estados Unidos en la economía mundial. Más de la mitad de las exportaciones del país en las primeras seis décadas del siglo XIX, consistieron en algodón en rama y todas ellas fueron producidas por esclavos. Los comerciantes en Nueva York, Boston y otras partes de las industrias del algodón y el azúcar supervisaban el proceso de producción y acumulaban una enorme riqueza. Los comerciantes en la economía estadounidense. Los comerciantes en la economía estadounidense. La foto de Elliot muestra qué situación cultural y legal humillante se vio obligada a tolerar la gente de color para satisfacer las demandas de los gobernantes blancos estadounidenses y granjearles riqueza y poder.